¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También con Alex Patiño, va a estar Manuel Jasso, pues bueno, va a estar todo un ecosistema ahí reunido y pues bueno, es todo un día de capacitación el día de hoy. Luego, el 23 de febrero, tenemos un evento que presenta Emanuel Betancourt de 6 a 9 de la noche en el auditorio del Sindicato de Taxistas. Es una masterclass de cómo vender y comprar tierra en Ribera Maya. Ahí, pues bueno, obviamente tienen que acercarse con Emanuel Betancourt y él les puede dar todo, 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 todos los diferentes accesos de cómo pueden entrar y disfrutar de esta super masterclass que va a estar buenísima. Luego, el 24 de febrero, nos pasamos al Open House de Casa Imox, que es de Towers Capital. De 1 a 6 de la tarde van a ser el Open House. Ahí, pues obviamente se tienen que comunicar con todos sus asesores favoritos de Towers Capital, que todos amamos esta agencia. Pues bueno, allá acérquense para que puedan apartar su lugar para el Open House de esta casa que está increíble. Y el mismo 24 también tenemos las ya famosas Brunch de Miraluna, va a ser de 12 a 4 de la tarde, allá en Loon Sama. Lánzate por tus mimosas, ¿no? Van a presentar el showroom del PH, que va a estar hermosísimo. Y bueno, también el 24 tenemos el lanzamiento de Eden by Blanca Arena, que va a ser un lanzamiento sensorial. Ahí pueden acercarse con su asesor de confianza o de cabecera de The Basement, que también es otra de las agencias que amamos y adoramos aquí en Riviera Maya. Acérquense para que puedan ir al lanzamiento oficial de Eden by Blanca Arena. Y pues bueno, por el momento creo que es todo. Y entonces, pues vámonos al episodio número 1 de Ecosistema Inmobiliario. Bienvenidos a Ecosistema Inmobiliario, un podcast donde cada 15 días yo, Daniel Carrillo, moderaré una mesa de debate con Alfonso Farias, Diego Torres Coló y Emanuel Betancourt. En esta mesa de debate tocaremos temas relacionados con los bienes raíces, Master Brokers, Desarrolladoras, PropTech, Ventas, PR y todo lo que suma y multiplica a este tan próspero, abundante y opulento ecosistema inmobiliario, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a presentar primero aquí a mi derecha a Alfonso Farías. Poncho, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tus proyectos? ¿Con Eden? Bueno, platícanos. Daniel, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más. Nuestro primer capítulo. Emanuel, bienvenido. Diego, bienvenido. Daniel, una vez más. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada me gustaría dar el clima, ¿no? La verdad es que la Riviera Maya está trayendo un clima maravilloso, donde todos los playenses podemos empezar a utilizar camisas de manga larga, chamarras, ¿no? Y bueno, saliendo del clima, volvemos al tema de los desarrollos. Dani, pues gracias por preguntarme. La verdad es que hablando de Eden, la estamos rompiendo. Gracias a Dios, a los brokers, estamos teniendo una opulencia en reservas y contratos. Vamos muy bien, viento en popa. Y pues bueno, mi querido Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien. Muy contento de estar aquí. Por fin el primer episodio, algo que ya vamos planeando ya un buen tiempo. A veces creo que no todos nuestros colegas se dan cuenta de todo el trabajo que viene en esto. Y pues siempre agradecer a Horror Brokers, es un placer estar aquí. Bien, estoy muy bien, dispuesto a aprender, dispuesto a crecer, dispuesto a compartir la información que tenemos, del conocimiento que tenemos esta semana. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí estamos a sus órdenes para platicar de lo que más les interesa a los brokers inmobiliarios de todo el país. Que eso es lo que me encanta de este sistema inmobiliario. Sí, 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 está buenísimo. Es que gracias a la Moody estamos llegando a todos lados. A todos los rinconcitos de México. Oye, ¿y ya fue el lanzamiento de Taucap? Ya, ya fue el lanzamiento de Taucap. Hicimos un lanzamiento digital, pues porque evidentemente es un producto digital. Bien emocionado. Fíjate que es un proceso bien interesante porque hay un mercado que todavía no conoce lo que es blockchain, ¿no? Que apenas está empezando a enterarse de lo que es. Y pues estamos educando a la gente de qué es y cómo lo pueden usar a su favor. Entonces, está bien interesante. Afortunadamente vamos muy bien. Se me cruzó ahí un bicho que me dejó en cama unos 7, 10 días y me dejó fuera de juego. Bicho co bicho. Pero ya estamos del otro lado. Un bicho co bicho. Ya estamos del otro lado. Y bien, un poquito atrasados en la línea de tiempo que planeábamos. Pero muy bien. De hecho, el 28 de febrero, viernes 28 me parece que es, tenemos otro webinar más para brokers. Que ese webinar es a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Que va a ser para explicarles un poquito cómo funciona la inversión en Taucap, en contratos inteligentes de Taucap. Y también para preguntas y respuestas porque vimos en el primer webinar que la parte más enriquecedora fue preguntas y respuestas. Entonces, en este nuevo webinar vamos a dar 15 minutos de información. Y el resto del tiempo va a ser para que nos hagan todas las preguntas de todo lo que necesitan saber para poder invertir en bienes raíces a través de un modelo pues muy moderno que utiliza blockchain como la base tecnológica para soportar la inversión, ¿no? Maravilloso. Y bueno, y pues aquí a mi izquierda. Hola, hijos. El buen Emanuel Betancourt, güey. Pratícanos ahorita con tu super masterclass que es el próximo miércoles 23. Correcto. Qué rollo, cómo estás, cómo vas con todo eso. Pues la neta me siento muy contento de compartir mesa con ustedes. Me gusta, me gusta esta dinámica. Y yo sé que este episodio sí se va a poner, no digo que el otro no estuvo chido, pero este va a estar mejor. Sabroso. Sí, este se va a poner sabroso. Y pues contento, la neta, organizando la Master Training que empezó como pues un curso para solo 25 personas y ya tuvimos una convocatoria hasta ahorita de 180 personas inscritas, los cuales traemos digamos ya con boleto en mano un, qué será, un 50, 60 por ciento. Entonces vamos bastante bien. Nos tuvimos que ir a un auditorio por el tema del aforo. Sí, sí vi eso. Oye, todo empezó por, todo iba a ser un webinar, ¿no? Sí, nada más iba a ser la neta algo petit comité y de repente me di cuenta que había ahí mucha hambre de conocimiento, bro. Entonces la neta es que hay que capacitarnos, hay que enseñar y el conocimiento está, ¿no? Entonces si yo lo puedo compartir, qué chingón. Digo, a mí me han metido gol comprando tierra y también es importante saber cómo no te tienen que meter gol, güey, ¿no? Ya sea tú comprando o tú vendiendo. Ahora que lo mencionas, la primera vez que compré o intenté comprar una propiedad, porque así fue, me metí a un gol, ¿no? Dedicándome, yo dedicándome a esto, mis primeros años, mi primera propiedad, de verdad los vendedores se vienen unos señores lindísimos, pum, me metí a un gol terrible, ¿no? Entonces creo que es algo bien importante, porque a pesar de que nos dedicamos a esto, ¿no? Al final siempre hay que estar al mil. Al mil, güey, y además Tulum, ahí yo digo que te aplican la Tulumiña, güey, ¿no? La Tulumiña. Entonces, bueno, agradezco igual patrocinadores que están haciendo esto posible a nivel más grande, ¿no? Tenemos a La Moody también como patrocinador, tenemos a Grupo Emérita como patrocinador y tenemos a Lotus como patrocinador. ¡Órale! ¡Vamos por todo! Vamos por todo. Un sello de One Million Dollar Agent. ¡Agen! Muy bien, güey. Qué bueno. Bueno, pues bueno, señores, creo que es hora de entrar de lleno, pero bueno, no sé si por ahí se escucha como una musiquita, pero lo que sí quiero decir es que estamos en el Roof de The Palm, que aquí grabamos, que es un súper lugar que está aquí en Playa del Carmen. Y eso es Playa del Carmen al final, ¿no? Así es. Siempre es la esencia de Playa del Carmen. Aquí al lado está el Roof padrísimo, tiene una música un poco guapachosa, pero bueno, muchas gracias a The Palm por recibirnos aquí en el Roof. Y pues nada, sin más por el momento, pues vamos a empezar con la primera sección. Entonces, pues chavos, nos pasamos a la siguiente. Entonces, producción, vámonos de lleno con la siguiente sección. Vámonos. Broker, ¿has tenido un mal día? Conoce Edén Tulum y cómetela toda. Sí, toda la abundancia, pues Edén tiene arquitectura única, ubicación de envidia y precios de lanzamiento que no duran. La abundancia está ahí, esperando por ti. Edén, by Blanca Arena. Cuando la belleza y el misticismo de Tulum se juntan con el talento mexicano, obtenemos arte para vivir. Grand Legacy Art, el desarrollo que toma vida a partir de una pintura hecha por una de las mexicanas más creativas del mundo, según la revista Forbes. Seguro ya sabes a qué cliente conocedor le va a interesar este dato. ¿Quieres saber más sobre Grand Legacy Art? Contacta a The Basement. Pues iniciamos con la primera sección de este primer también episodio de ecosistema inmobiliario, el cual, pues bueno, se llama justo ecosistema, esta primera sección. Y para eso, pues voy a dar como un entre, ¿no? O sea, voy a definir lo que significa ecosistema, si me permiten voy a echarle una lectura acá, como si no haya leído el otro también. Ok, dice, ¿qué es ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, que es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en el ambiente, ¿no? Entonces, existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores, como les había comentado, bióticos, que son todos los seres vivos, y los factores abióticos, que son elementos no vivos, pero que se necesitan, como el suelo, el aire, etc. Entonces, existen además diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? O sea, hay ecosistemas marinos, terrestres, artificiales, entre otros. Hay muchos ecosistemas, pero el que a nosotros nos interesa es el ecosistema inmobiliario, ¿no? Entonces, señores, la primera pregunta que aquí los dejo a ustedes, que son los buenazos en esto, es, ¿quiénes son los principales jugadores del ecosistema inmobiliario aquí en Riviera Maya? ¿Cómo es que juegan su papel en la cancha, cada uno de ellos, no? ¿Y cuál sería como este orden que les podríamos dar, no? O sea, yo creo que podemos empezar contigo, Poncho, ¿cómo les podrías dar como esta importancia o cómo los podrías como tú definir a estos jugadores del ecosistema inmobiliario? Pues bueno, Dani, yo creo que en el ecosistema hay muchísimos jugadores, sin embargo, creo que hay cuatro que son los más importantes, ¿no? Y el primero para mí es el desarrollador, ¿no? Y al final, para los que no sepan qué es un desarrollador, es el que se encarga de darle vida al proyecto. Después de ahí, viene un master broker, que para mí es el referee. ¿Por qué? Porque al final, él es el brazo comercial, administra, negocia, cierra, hace acuerdos, y lo que él hace siempre es ganar, ganar, tanto con el broker como con el desarrollador. Después de ahí, vienen en el número tres, y no menos importantes, los asesores inmobiliarios, ¿no? Que a pesar, para mí, los asesores es el sol del ecosistema inmobiliario. ¿Por qué? Porque prácticamente él se encarga de que todo pueda funcionar. Al final, sin ellos, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y bueno, el cuarto lugar para mí son los clientes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego? Pues fíjate que ha sido bien interesante, es interesante la pregunta, y a través de mi experiencia, me he dado cuenta que cada vez que te metes un poquito más en el ecosistema inmobiliario, encuentras más jugadores, ¿no? Yo antes pensaba que la relación win-win era entre el vendedor y el comprador, en una ley de oferta y demanda tradicional, pero cuando llegas a Riviera Maya, te das cuenta que el win-win se vuelve un win-win-win-win, que son esos cuatro jugadores principales, que estoy de acuerdo en que son esos, el desarrollador, el master broker, el asesor inmobiliario, y en primer lugar, el cliente, porque es a quien hay que satisfacer en lo que está buscando. Pero cuando ya entras de lleno al sistema inmobiliario, es impresionante cómo, siendo una agencia inmobiliaria de asesoría, evolucionando a ser master broker, o en nuestro caso, Towers Capital In-House, te das cuenta de que, además del desarrollador, o atrás del desarrollador, hay bancos, hay inversionistas, privados, públicos, hay el gobierno, ¿no?, para que hagan el plan de desarrollo urbano. O sea, la cantidad de jugadores que hay en Riviera Maya es una locura, ¿no? Proveedores de materiales, de acero, de concreto. O sea, realmente cuando nos metemos al juego inmobiliario, nos damos cuenta que en la cancha hay una cantidad de gente y una cantidad de jugadores impresionantes. Y es por eso que yo siempre he estado tan a favor del desarrollo inmobiliario, porque no solamente le da vida y trabajo a los desarrolladores, no solamente a los master brokers, genera un ecosistema económico bien importante en la localidad o en la locación donde hay desarrollo, ¿no? Entonces, definitivamente son los cuatro principales dentro del ecosistema inmobiliario en el que jugamos nosotros, dentro de la experiencia que tenemos, pero si le rascas, encuentras que hay muchísimos, muchísimos jugadores, ¿no? Uno de los más importantes, sobre todo en Riviera Maya, son los ejidatarios, que es donde Emanuel tiene mucha experiencia y precisamente tal vez nos pueda dar un poquito de premura sobre lo que vamos a ver en su curso. ¿Eres ejidatario, cabrón? ¡Obvio, obvio! ¡Ojo para la casa y a la playa de cargos! ¡No pensabas! ¡Hala, no, bueno! Pero ese jugador es un jugador bien importante dentro de nuestro ecosistema, no solamente en el pasado de Riviera Maya, sino actualmente con muy buenas áreas de crecimiento. Son los dueños de la tierra. De especulación, que son los dueños de la tierra y con ellos hay que negociar. Y con cuidadito. Y es un mundo que yo no conozco tan bien y por eso es que me encantaría que nos des tu perspectiva de ese jugador. Es que justamente por ahí va mi participación, ¿no? O sea, el tema del ecosistema, pues es muy complejo, güey. O sea, tocamos como cuatro jugadores que son básicos, pero si te vas al submundo, yo me imaginé ahorita como que bajar al inframundo, güey, en el agua y te encuentras con peces rarísimos, güey. En este caso, para mí, por ejemplo, pues sí, hablabas de proveedores, hablabas de terceros que indirectamente, incluso la señora que se pone en la construcción a venderle las tortas a los albañiles es parte del ecosistema también, güey. Pero, pues es básico partir desde el tema del ejido, ¿no? ¿Qué es el ejido? Y más o menos tenemos un 80% de tierra ejidal en México. Somos un país nuevo, güey. Y al ser un país nuevo tenemos mucha tierra por explotar. Ahora, de ahí entra el ejidatario, porque en México hay una ley que dice que la tierra es de quien se trabaja, que son esos ejidatarios que llegaron hace muchos años a la Riviera Maya, que por lo regular es gente de Mérida, que llegó hace muchos años por acá y empezaron a trabajar la tierra, crearon su comisariado y se hicieron dueños de ese pedazo de tierra. Pero, por ejemplo, estamos hablando de pedazos de tierra con mucha expansión y mucha proyección, como la laguna de Nopalitos, ¿no? En Tulum. Sí. O sea, tierra… Sí, son extensiones impresionantes. Son extensiones que dices, güey, qué pecs, ¿no? Esa gente tiene la mina de oro. No se daba cuenta que tiene la mina de oro, pero ahora bien, ¿qué van a hacer con esa tierra y cómo la van a trabajar? Entonces, sí, para mí el ecosistema, y además de la mano de eso es el ejidatario, pero el gobierno, cuando empieza a privatizar todo eso, hay un elemento que para mí es fundamental, que es el urbanismo, güey. O sea, en Riviera Maya no hay planeación o hay poca planeación. Sí. Entonces, ponemos al desarrollador hasta arriba, pero por encima del desarrollador debería de estar el urbanista, güey, el que guía cómo van a ir los pasos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escuela? No hay, cariño. Eso para mí es algo… ¿Dónde están las glorietas? ¿Dónde están los parques? O tan solo en Tulum, las calles. Claro. O los estacionamientos, o no te vayas lejos, los hospitales. Entonces, todo eso es parte del ecosistema también, ¿no? Que creo que sí es importante. Claro, la parte comercial, es importante el desarrollador, es importante el… ¿Qué otra cosa mencionaste? Desarrollador, luego master broker. Ajá, master broker. Asesor. Y cliente. Claro, el cliente, que es el principal. Y les tengo aquí una pregunta, un enigma. A ver, ¿qué creen que fue primero? Vamos, huevo, gallina. ¿Qué fue? ¿Desarrollador o…? Asesor. ¿Qué fue primero? Es que a mí si me preguntas desde mi lado de asesor, pues yo digo que obviamente el asesor. Yo siempre voy a estar del lado del asesor más que el del… Pero saliendo de tu papel, ¿tú qué crees? Huevo, gallina. ¿Tú qué crees, Diego? ¿Qué creemos primero? Yo creo que en este caso, en Riviera Maya, es definitivamente el desarrollador con esa pregunta. Pero antes que eso, está quién crea la demanda, ¿no? Esa es la parte más importante del ecosistema inmobiliario. ¿Quién genera esa demanda, no? Porque, por ejemplo, en Playa del Carmen fue, o sea, un crecimiento que de los 70s, 80s, finales de los 80s realmente es cuando Playa empieza a tener como un poquito de crecimiento y de ahí se expande enormemente y a partir del 2000 Playa del Carmen sigue y seguirá creciendo, ¿no? En Tulum la demanda la crearon los hoteleros, que es otro jugador del ecosistema inmobiliario, ¿no? Es un cañón. Entonces, en Riviera Maya es… A mí me encantaría que Riviera Maya fuera un campo de fútbol perfecto donde están los 11 contra 11 y el árbitro, pero aquí tienes al chicharronero al que te vende, las palomitas con Valentina, el de las chelas, todos jugando en la misma cancha, ¿no? Entonces, es… Otros con zapatos, otros con tenis… Es tratar de meter un gol y esquivar a todos. Entonces, es un mundo, el ecosistema inmobiliario, que necesita muchísima organización, pero en tema de huevo y gallina yo me voy al desarrollador porque es quien crea la demanda, ¿no? Es quien crea el concepto de un destino para que exista… Es más bien quien crea la oferta para que haya demanda, ¿no? Entonces, yo creo que así es como va el juego. El asesor es un intermediario al final. O sea, la realidad del asesor es que es un intermediario. No es uno de los jugadores principales, ¿no? Es mi punto de vista. Yo creo… Yo creo que el asesor es el que crea la necesidad, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes, pero me ha tocado en la experiencia de ventas en Riviera Maya que llega un desarrollador simplemente con ganas de querer desarrollar. Pero si el asesor no echa las ganas necesarias y suficientes, no hay desarrollo. Entonces, sí, sí, creo que todos tenemos razón. Al final huevo-gallina podría depender de la región, pero yo creo que en particular es el asesor, ¿no? Sí, una parte que también quería como poner sobre la mesa es las reglas de este ecosistema, ¿no? ¿Cómo funcionan? O cuáles reglas. O cuáles son las reglas. Sí, más bien. ¿Hay reglas, acaso? Esa sería la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que sí hay reglas. O sea, hay reglas inmobiliarias que para mí sería básico empezar a conocerlas en todo el ecosistema, ¿no? Las reglas para los desarrolladores, las reglas para los urbanistas, las reglas para los comercializadores, los asesores, los intermediarios, los notarios. O sea, conocer las reglas en profundidad, güey, porque si no vamos… Pues es que ese es lo inicial para tratar de organizar el ecosistema en el que estamos. En el ecosistema inmobiliario necesitamos muchísima organización. Oye, ¿y en este ecosistema habrá depredadores? Definitivamente. Y bueno, hablando de las reglas, también es importante entender que realmente los jugadores saben a qué están jugando, ¿no? Porque de pronto te puedes encontrar en el ecosistema jugadores de otras categorías, ¿no? Jugando en diferentes canchas. Pero justamente… O sea, cachiruleando. Sí, o sea, eso es como canchero, porque entonces ustedes están diciendo que hay como unas reglas. Cuando tú juegas un partido de fútbol y te sabes que si haces el pase por acá y los delanteros están adelantados de los… Fuera de lugar. O sea, hay un fuera de lugar, güey. Pero aquí entonces, si quieres jugar en el ecosistema, en la cancha del ecosistema inmobiliario, sí tienes que saber de las reglas, porque si no, pues juegas y es trampa. O sea, y es trampa hacer un fuera de lugar, es trampa meter un gol con la mano. Pinche fabuloso. O en este caso, meterle un piso más a tu edificio o incrementar tu edificio. Bueno, claro. O sea… Sí, sí, sí. Claro. Me chispoteo. Ahora, la cosa en el ecosistema inmobiliario, por lo que yo veo y en mis cuatro años de experiencia en Riviera Maya, en Bienes Raíces, definitivamente los desarrollos que se mueven es porque los mueve un grupo de asesores que tienen influencia en sus clientes. Yo he visto desarrollos espectaculares, a buen precio, bien ubicados, con acabados extraordinarios. Y si por X o por Y no hay una empatía entre el desarrollador y el grupo de asesores que estamos ahorita moviendo el inventario de Riviera Maya, ese producto no se mueve. Es impresionante cómo el primero que se tiene que casar con un proyecto en Riviera Maya para que se desplace el inventario es el asesor. Ya sea del master broker o un asesor externo que te está moviendo el producto. Si el asesor decide por X o por Y no mover el producto, no se mueve. Y otra cosa del ecosistema inmobiliario es que jugamos a una velocidad en Riviera Maya que yo no he visto en otras canchas. O sea, la velocidad aquí… Es como fútbol rápido. Es una locura. Sí, es como fútbol rápido. La verdad es, puntualizando esto del inventario, me tocó en alguna ocasión hablar con un colega de Ciudad de México, le compartí un inventario, me he de haber llamado, no sé, 30 días después y le dije, se acabó la torre. ¿Qué? Se acabó la torre. Y me dijo, güey, no te creo nada, güey. Es una realidad. Los clientes no te creen cuando les dices eso. Qué ojo, también luego lo usan como un speech de venta medio barato. Pero es que sí, claro. Y el problema es que cuando lo usas real, no te creen, güey. Esa es una realidad. Eso es un cuento. Y hablando justo de lo que hablamos de los asesores, que puedes tener el mejor producto, la mejor ubicación, pero si a ellos no les encanta, se te acabó. Es que hay que consentirlos, güey. El asesor es básico, la neta. O sea, yo entendí mi rol y mi función justo en eso, güey. O sea, entendí que yo vendía un producto cuando me gustaba. Después me empecé a meter un poquito más y empecé a ver como, bueno, no solo me tiene que gustar, también tengo que ver que tengo un respaldo financiero el desarrollador. También tengo que ver las calidades, no en la memoria de calidades o en el render, güey, sino saber cuál es tu historial como desarrollador. Entonces, ya de ahí te vas metiendo. Pero para mí sí es indispensable que el asesor tenga un valor, güey. Porque hoy en día, yo no digo que todos, o sea, estamos en un proceso de haciéndonos más profesionales, ¿no? El que va aprendiendo. Pero hay gente con mucha experiencia aquí y nos meten en la misma canasta, güey. Ahora, esa es una pregunta que yo tendría, ¿no? Que nosotros ahorita estamos en proceso de profesionalizarnos, ¿no? Y hacer las cosas como dictan las reglas, como dicta la ley. Y mi pregunta sería, si nosotros viéramos esa cancha con toda la cantidad enorme de jugadores que hay en la cancha y decidiéramos sacar a todos los que son de categorías de, llamémosle, bajas categorías. Como Baby Steps. Y dejáramos solamente a los profesionales, ¿cuántos jugadores habría? Y esa es una pregunta interesante. Si fueran solamente los profesionales que están jugando en ese campo, ¿quiénes serían? ¿Cuántos jugadores realmente quedarían? ¿Cuántas agencias? ¿Cuántos asesores? ¿Cuántos desarrolladores? Yo me atrevo a decir que por lo menos la mitad de desarrolladores, asesores y agencias no jugarían. Porque no cumplen. O más. Un poquito más. Yo digo que a lo mejor se quedaría un 40%. Creo que… Pero es que una respuesta, digamos, lógica a eso dirían, bueno, los matriculados, ¿no? Que son como 140 en el estado de Quintana Roo, 180 nada. Y aún así, de esos matriculados, a mí me gustaría saber quiénes realmente tienen esas bases, porque no solo la matrícula es lo que te habla, ¿no? Ah, estoy matriculado, pues sí, pero es como, tengo licencia, pero no sé manejar. O sea, espérate. Justo es un tema importante, es algo que platicamos en The Basement muy seguido, porque todos están estudiando diplomado y unos ya terminaron, otros estamos matriculados, ¿por qué? No nada más es el tener un papel. A mí en lo particular me gusta platicar con mis asesores, impuestos, platicar de la operación en general y que tengamos un tema de conversación. No nada más saber si tiene presupuesto tu cliente, si quiere comprar, es cómo le vamos a mandar a tu cliente o cuál es la mejor opción financiera para el cliente, ¿no? Es un poquito más profundo que un tengo un papel y sí, estoy un asesor matriculado. Creo que no va por ahí. Bueno, eso es un muy buen tema para debatir, ¿no? Y justamente yo creo que, no sé si tienen algunas conclusiones, si no pasamos justamente, creo que se está poniendo medio sabroso esto, podemos pasar al debate, como ven, para que empecemos como con estos temitas que están ahí como que ya tocando, que ya lo empezamos como calucito, ya están encargados. Pues bueno, pues vámonos a la otra sección que va a ser el debate y ahí sí vamos a ver pues qué onda, ¿no? Vamos a ver cómo le damos. Entonces, señores, vámonos a el debate. Si eres de ese tipo de broker que está comprometido con asesorar y cuidar la inversión del cliente sin perder el buen gusto, te aseguro que ya conoces Baobab Dulum. Y si aún no lo has visitado, prepárate porque te vas a enamorar del arte, de la obsesión con los detalles, de la calidad de los materiales y sobre todo de lujo. Baobab es una pieza única en Tulum. Grupo Salach nace en el 2016 y se consolida como el corporativo más firme del panorama inmobiliario y la compañía con más crecimiento. Grupo Salach está formado por 130 Investment Coach, altamente calificados y más de 2.700 aliados externos que hacen que cada uno de nuestros desarrollos sea un éxito en ventas en tiempo récord. 3 millones de metros cuadrados vendidos a nuestras espaldas con más de 1.500 inversionistas de todo el mundo que han logrado multiplicar su capital de una manera mágica. No dejes que te lo cuenten. Ven a nuestras oficinas y comienza a sumar con nosotros. Grupo Salach. Sinergias saludables al alcance de todos. Y pues bueno, seguimos acá con los mariachis porque obviamente estamos de manteles largos porque como es nuestro primer capítulo, pues estamos festejando y nos trajimos unos mariachis. Que ni son mariachis, ¿no? No, 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 no es un grupillo. Un grupillo chingos de Guapachis. Así que si nos ven bailando. Ah, creo que hoy es miércoles de acá, de Guapachoso, aquí. ¿De Palma? Sí, de Palma. Y se vienen todos los extranjeros, están bailando a madres ayer. Así que ya saben, cuando quieran venir a bailar el miércoles, en De Palma hay música en vivo. Ya sé. Bueno, entonces vamos de lleno al debate. Hay un tema muy importante que habíamos pensado tocar en este primer capítulo. que justamente es el tema de la Riviera Maya verdaderamente es tendencia inmobiliaria en México. O sea, se las dejo. O sea, ¿verdaderamente Riviera Maya es tendencia inmobiliaria en México? Yo contestaría en partes. O sea, si vemos la Riviera Maya dentro de la zona de México donde está, por supuesto que sí. Si analizamos el crecimiento poblacional, también sí, es referencia. Si analizamos la cantidad de desarrollos, también. Pero cuando vamos y analizamos la información contra otras ciudades de México que también están creciendo a un ritmo súper acelerado, ya no tanto. Somos referencia internacional y eso es bien importante. Que la Riviera Maya es referencia internacional del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque somos un destino turístico. Pero si nosotros nos vamos a analizar los números del Estado de México, de Querétaro, de Puebla, de Nuevo León, de Jalisco, de Guadalajara. Morelos. Justo estuve en Morelos. O sea, es impresionante el desarrollo inmobiliario que hay y la velocidad en la que están evolucionando las ciudades. Yo estuve en Guadalajara hace poquito visitando unos socios desarrolladores por allá y de verdad quedé impresionado del Guadalajara que vi en 2022 versus lo que yo conocía anteriormente. Es impresionante el desarrollo inmobiliario, la tecnología de la ciudad. O sea, está cañón. México en sí está creciendo muchísimo. La Riviera Maya es un lugar extraordinario. ¿Por qué? Porque es referencia internacional. No sé si las otras ciudades, no tengo las estadísticas para saber si las otras ciudades también están teniendo tanto crecimiento o reconocimiento a nivel internacional. Pero lo que está sucediendo con Tulum como marca internacional, yo no lo he visto de otros destinos más que, por ejemplo, Bali o Ibiza o destinos que ya tienen muchísimo. O Miami o Miami o Miami, pero ese sería, ese es mi punto de vista estadístico. Complementando un poquito lo que dices, la Riviera Maya es uno de los 10 mercados inmobiliarios con mayor crecimiento. En los últimos 5 años hacia acá hemos tenido un crecimiento en ventas en el 20%. Esto es una realidad. Y el año pasado, hasta el primer cuatrimestre, teníamos una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares en la industria. Y también algo bien importante, porque se ha generado más de 10 mil empleos directos e indirectos. Entonces, creo que es un mercado referente. Yo ahí difiero un poquito. La neta es que no, yo no veo a la Riviera Maya. O sea, sí creo que ha sido un mercado de crecimiento impresionante, pero no creo que sea una tendencia en México. O sea, no es como para que digas, mira, Ciudad de México hay que copiarle a la Riviera Maya cómo le están haciendo para hacer las calles más chiquitas. Es que aquí cambia, perdóname que te interrumpa, aquí cambia mucho la regla, porque estamos acostumbrados a residencial medio, a residencial plus, y aquí en la Riviera Maya existe el residencial turístico, que es algo que no existe en ninguna otra ciudad más que las que tienen mar. Al final es la gran diferencia que podemos tener a las diferentes ciudades. Y a eso se debe que tenemos espacios más pequeños, calles más pequeñas, y la infraestructura es completamente diferente. Sí, pero es que ahí yo también estoy un poquito de acuerdo con Emanuel, porque si nos vamos a números, o sea, los números para nosotros que estamos en Riviera Maya, sí es abrumador que ahorita estamos tratando de comercializar Playa del Carmen con 250 desarrollos que están siendo construidos, de los que conocemos, porque hay mucho que no conocemos. En Tulum hay más de 450 desarrollos siendo construidos, no terminados, siendo construidos. Entonces el inventario que hay es abrumador, pero si tú te vas a un Ciudad de México, es imposible, imposible que contabilices todo lo que hay en el mercado. Y los números, la cantidad de empleos y la cantidad de crecimientos y el crecimiento vertical es una locura. O sea, Riviera Maya, repito, es referencia porque es reconocimiento internacional, ¿no? Pero realmente si lo comparamos con otros lugares en números, ¿cuánto inventario hay en Ciudad de México o Estado de México? Es infinitamente más grande que el inventario que hay en Riviera Maya. Yo lo que veo es que, a diferencia, digo, separando un poco los números, ¿qué es lo que está pasando acá? Que estamos viendo nacer la ciudad, ¿no? Eso es algo completamente distinto, ¿no? Hablando de grandes ciudades, sabes que a lo mejor en seis cuadras, en diez cuadras, en un radio vas a tener cinco, ocho obras. Son espacios que, pues ya sabes que existían, qué vista va a tener y hoy, ¿no? Riviera Maya, por eso que está teniendo esta influencia y este boom, porque al final estamos viendo nacer las calles. Son ciudades muy jóvenes. Y es algo que, por ejemplo, a mí en lo particular, que vengo de la Ciudad de México, no me tocó ver nacer nada. Todo lo que hay es lo que siempre transité. Hoy yo voy de aquí a Tulum todos los días y todos los días hay algo nuevo, ¿no? Entonces creo que es parte de... Yo creo que desde ese lado, sí, o sea, puede ser que sí estemos en un proceso de mucho crecimiento, pero también creo que esto va muy enfocado también a cómo se ha vendido la Riviera Maya. O sea, en cuestión de marketing, ¿no? Creo que se ha sobrevendido, porque te venden una idea de Tulum, de una playa impresionante, de las pirámides, todo bohochic y así fregón, y llegas y, güey, los hoyos son cenotes. Sí, pero sí es hermoso. O sea, sí es bonito, es hermoso. O sea, que no se te quite el encanto porque aquí vives. Y lo amo, bueno, amo lo que me da de comer, pero en realidad creo que hay mucho más que pudiera ofrecer Tulum, güey, hoy por hoy. ¿Sabes qué creo? Creo que sí estamos creciendo, pero si la inversión privada no le mete lana a la calle, la calle no se pavimenta, güey. O sea, tiene que haber una congruencia en ese crecimiento. Además, tiene que haber una dirección, ¿no? O sea, yo creo que en destinos tan importantes ahora en México como en la Riviera Maya, como Playa del Carmen, como en Tulum, tiene que haber una dirección de crecimiento, hacia dónde vamos, ¿no? Cuando ya vemos el futuro de Tulum, a mí el futuro de Tulum sí me emociona. O sea, ver los proyectos que se están haciendo, el tipo de organización, los cambios estructurales, arquitectónicos, la planeación de las calles, de parques, de escuelas, de marcas internacionales que están llegando al destino, es impresionante, pero no tiene nada que ver con la organización de Guadalajara o con la organización de un Santa Fe en Ciudad de México, que también es muy nuevo. Santa Fe hace 25 años no existía. No, mira, en 2000, para ser exactos, 2009, yo recuerdo ver precios en Santa Fe por 4 millones y esos mismos precios en 2016 estaban en los 17 millones, ¿no? Esto es una realidad, me tocó ver crecer el mercado, ¿no? Pero, Manuel, hay algo bien importante que mencionar, ¿no? Desafortunadamente nos dejamos llevar un poquito por los hoyos, la infraestructura que tienen las calles. Se nos olvida que es un pueblo, ¿no? Es una ciudad amurallada. La verdad, se nos olvida que estamos en pleno crecimiento y también tener tanto desarrollo, tanta construcción, pues esto daña también un poco las calles. Al final, sí, ¿será que hoy habrá algunos cráteres? Es que te voy a decir honesto, ¿eh? A veces está, es divertido. Camisar con traje de baño, güey. A veces está divertido, de verdad, a veces me ha pasado que voy a recorridos y voy con los clientes en la camioneta y digo, vamos al cráter 2, wow, ¿no? Y la verdad, la gente le emociona, la gente le gusta. Las bicis, güey, yo he visto gente ralir volando de que pasan así muy bohochique en su bici. Lo que sí es que yo, en ningún lugar del mundo, y fíjate que a mí me encanta viajar, en ningún lugar del mundo he visto en una cuadra lo que veo en Tulum. O sea, es impresionante. ¿De baches? No, no, en el tipo de gente que hay, todo lo que está sucediendo en Tulum, en ningún lugar lo he visto. O sea, es impresionante cómo encuentras gente. Tú vas a un restaurante en Tulum, que haya 200 personas sentadas y probablemente haya 70 nacionalidades. Es espectacular. Y eso no lo he visto en muchos lugares en el mundo. O sea, lo ves en París, lo ves en Nueva York, lo ves en lugares que son referencia internacional de viajes. Pero, repito, si nos vamos a los números, estamos en pañales. Y esos temas de infraestructura son dolores de crecimiento. Yo creo que son dolores de crecimiento. ¿Por qué? Porque falta que la ciudad madure y que pase esa adolescencia que literalmente le duelen las calles y los baches y la infraestructura y la falta de hospitales y de escuelas y demás. Pero una vez que esto madure un poquito más, que lleguen inversionistas un poco más fuertes y más serios, yo creo que Tulum sí va a ser referente internacional. Yo creo… Adelante, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Yo solo sé que no sé nada, güey. Pero sí veo… O sea, a ver, estamos como bebés en este proceso de crecimiento. ¿Cómo le vamos a hacer si la calle donde ya va a haber dos edificios o diez edificios mide tres metros de agua y ni modo que… A ver, tú para allá y tú para acá, déjame, te corta un pedacito, güey. O sea, la planeación desde ahorita tiene que estar. Sí. Y no está pasando, güey. Sí. Te voy a decir por qué. Nada más un paréntesis. Adelante, adelante, adelante. Porque Tulum se planeó hace más de 50 años, güey. El PDU de Tulum fue creado hace más de 50 años. No se ha actualizado, güey. Estaba para desarrollar esto en 2030. Y estaba para más adelante para hacer casas, donde hoy estamos haciendo depas, güey. No, pero sí, ¿cuándo fue la última actualización del PDU? No ha habido, güey. O sea, hay las subdivisiones, ¿no? Se actualizan las subdivisiones, pero no la planeación urbanística. O sea, no se ha cambiado, no se han sentado el gobierno a decir, a ver, aquí ya no hay casas, ya hay depas, tenemos que agrandar las calles, tenemos que hacer avenidas, tenemos que meter zonas comerciales, tenemos… Y yo tengo otra información. Yo tengo otros datos. Es que es impresionante y también ahí tenemos que entrar a analizar muy bien las regiones, por ejemplo, entrando un poquito en temas de Región 15, ¿qué es lo que está pasando? Y es, el gobierno sabe lo que le conviene, porque el gobierno es bien convenciero. Entonces, en Región 15, ¿quién está llegando? Inversionistas extranjeros, inversionistas de otros estados de México, que no tienen su IFE local. Entonces, tú date una vuelta del otro lado de la región 15, de la carretera, por donde está la Escuela de Idiomas, y bienvenido a Avenidas Grandes y Glorietas. ¿Y por qué? Porque ahí está la población que vota. Ahí está la población que va a ir a votar por el nuevo presidente municipal. Entonces, a la gente que tiene IFE local, los están consintiendo. En Región 15 y en otras áreas, Alea Samá, podría haber… Por eso, la inversión privada es la que lo está haciendo, porque el gobierno se lo está exigiendo. Y eso está pésimamente mal. Claro, porque entonces tú estás delimitando el crecimiento de la ciudad a los desarrolladores, cuando no debería de ser mano ni responsabilidad de los desarrolladores. Y menos con la derrama económica que hay en… Exacto, porque dices, es un pueblito, pero ¿cuánta lana hay ahí? O sea, en Región 15, en Raya Maya. Mucha lana. O sea, yo creo que sí, sí somos algo para crecer muy cañón, pero necesitamos una dirección muy cañón. Yo con eso concluiría, porque la neta creo que sí hay telarón de cortar, pero güey, te venden el mar verde que en tiempito ya no va a estar. Tú te vas a un pueblo, justo que fuiste a Guadalajara y yo estoy viendo de manera personal algunas inversiones por allá, te venden el verde en el bosque que eso no se va a quitar y que tienes muy buena rentabilidad también, ¿no? O sea, es como abrir un poco el panorama, decir, a ver, ¿qué hay en México? México tiene mucho más que ofrecer. No, México está impresionante. O sea, impresionante. En cuestión inmobiliaria yo creo que sí es una… sí vamos bien, pero hay que afinar cosas, güey. Y ahí la invitación sería para que la neta, tanto inversión privada como gobierno nos pongamos las pilas, güey, para hacer que esto tome una dirección correcta. Es una realidad, la verdad es que dando un paseo por Región 15, ¿no? Te das cuenta que los desarrolladores solamente su manzana y de ahí en fuera no meten una calle, no meten una banqueta. No se preocupan por el vecino, no se preocupan por nada, ¿no? Se preocupan simplemente por terminar su proyecto y se acabó. Algo importante que mencionar también, ¿no? Que justamente nos estamos enfocando, algo que dice Diego, ¿no? Del otro lado de la Federal, los que tienen calles más grandes y del lado del mar, ¿no? Las calles son más pequeñas. Yo quiero puntualizar algo aquí, que creo que del lado del mar lo están viendo todo mucho más enfocado al residencial turístico, ¿no? Que es lo que está pasando, a diferencia de otras regiones en Riviera Maya, que Tulumpor, como está acomodado, pues naturalmente está limitado, ¿no? Realmente es como un diamante por la vía de Shankán y las ruinas. Entonces, es un espacio muy pequeño en donde vamos a quedar como la parte residencial turística. Si lo comparas con Playa del Carmen, Playa del Carmen crece paralelo. Ahí ya no, ¿no? Entonces, si es un problema, no lo veo tan grave porque al final creo que el espacio, si podemos comparar con Playa del Carmen, es completamente distinto. Si es importante ponerle ojo a esto, sin embargo, creo que va un poquito más por eso. Ahora, lo que sí es cierto, a nivel nacional, yo en estos últimos dos años he tenido muchísimo más interés de mexicanos que de extranjeros. Eso sí, eso me dice que la demanda también ya se está esparciendo a mexicanos, ¿no? O sea, Playa del Carmen creció gracias a inversión extranjera. Muchísimos americanos, canadienses y extranjeros invirtieron en Playa del Carmen. Lo mismo en Tulum. Realmente fueron quienes principalmente empezaron a invertir. No nada más en el tema residencial turístico. También hablemos de la parte hotelera. O sea, la gran mayoría de los hoteles son de dueños extranjeros. Entonces, hubo muchísima derrama económica extranjera para que crezca la Riviera Maya. Y sí, ahorita, yo creo que más que nunca. Y ahí va a estar interesante nuestro invitado de hoy que nos platique un poquito más de la demanda que ven con un referente. ¿Quiénes los invitados? Ahorita nos lo van a presentar. Pero yo creo que va a ser bien interesante platicar con él acerca de cómo ven esto a través de un portal inmobiliario que tiene propiedades en todo México, ¿no? Está interesante. Yo creo que él no va a poder definir si realmente Riviera Maya es tendencia. ¿Es Riviera Maya o no, güey? Ahí vamos a saber cómo quedamos nosotros en el tema de educación del ecosistema inmobiliario. Pero bueno, es para eso que estamos aquí. Para que nos enseñen. Para que nos enseñen. Por supuesto. Bueno, conclusiones, señores, para darle entrada a nuestro invitadaso inaugural del podcast. ¿Conclusiones, señores? Riviera Maya no es tendencia. No es tendencia, ok. Emanuel, no es tendencia. Venga. Adelante, adelante. Adelante, adelante. No, ya te vi todas las manos. No te abraza con el micrófono. Yo creo que tiene todo el potencial de serlo. Le falta mucho. Hay mucho en infraestructura y urbanización que hace falta. Tecnología, ¿no? También en el cuidado del destino para darle una dirección que sea mucho más clara. Porque ahorita está un poquito contrastada. Hay un poquito de todo. Y no hay una definición de realmente a quién estamos atacando. Ahorita ya la guerra se convirtió en guerra de precios. Los desarrolladores están... Es impresionante. Sí. Como preguntaste, si había depredadores en el ecosistema inmobiliario. Sí los hay. Definitivamente los hay. Y creo que con eso es con lo que tenemos que tener cuidado para que el verdadero potencial del destino se pueda cumplir. Y entonces sí ser referencia nacional, ¿no? Pero el crecimiento que he visto en otros lados definitivamente está mucho más organizado que lo que estamos creciendo en Riviera Maya. Señor. Yo voy a ser muy puntual. Y yo creo que lo estamos haciendo tendencia. No tengo más que decir. Gracias. ¡Gracias! Suéltase el micrófono y te vas. Igual. Gracias por todo. Pues bueno, esto fue parte de lo que vamos a estar haciendo de debate. Estuvo muy bueno. Ni siquiera me tuve que ya meter acá dentro. Ustedes ya se dieron lo suyo. Pues bueno, vámonos. Antes de pasar con el invitado de la semana, que está cabrón, vamos con la cápsula de la Moody. Y pues bueno, después de la cápsula de la Moody, entramos con el invitado del episodio. ¿Vale? Pues bueno, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Todo esto a menos de 5 minutos de playa y del club de golf Gran Coyote. Disfruta de los precios Friends & Family desde $107,000 dólares. Y Nuke. By Towers Capital. TOWCAP. Visualizando el futuro de la inversión inmobiliaria. Si eres bróker inmobiliario o dueño de una agencia, seguro tienes una base de datos enorme con potenciales clientes que no has cerrado. Te invitamos a que conozcas este nuevo modelo de inversión en bienes raíces con tecnología Blockchain para que puedas convertir a tus prospectos en clientes con inversiones desde $1,000 dólares. El futuro de las inversiones en bienes raíces es hoy. Entra a www.towcap.io y sé parte de la revolución inmobiliaria. Amigos, comentarles que la Moody es una plataforma que forma parte del grupo EMPG. Está disponible en Filipinas, Indonesia y México, por supuesto. Rebasa más del millón de anuncios en inmuebles en toda su red mundial, siendo líderes en los mercados inmobiliarios emergentes. Ofrece a vendedores, compradores, propietarios y arrendatarios una manera segura y fácil de encontrar o anunciar inmuebles en Internet con su tecnología. Y por cierto, ¿alguna vez te has preguntado cómo es vivir en una de las casas más exclusivas de México? Pues la Moody también cuenta con su canal de YouTube, el cual se llama La Moody TV. En este canal, bueno, se están encargando de subir contenido constantemente. Y precisamente en el último episodio nos presentan una casa ubicada en el Estado de México, exactamente en la zona esmeralda de la delegación Atizapán de Zaragoza. Esta casa ofrece detalles de ensueño y es considerada como una propiedad de segmento premium. Fue reconocida como obra del año por el grupo editorial Expansión, ganando también la medalla de oro en la Bienal Iberoamericana de Interiorismo y catalogada como la casa perfecta por Design Hunter. En este episodio, Mauricio Torres, del grupo Fratelli, recorre cada espacio del inmueble para conocer cada detalle arquitectónico, interiorismo y la gran variedad artística que la casa conserva. Es una manera muy dinámica y muy interesante de conocer y recorrer propiedades y la cual la puedes encontrar en La Moody TV. Así que los invito a que lo sigan en YouTube y también para que generen algunas ideas para sus próximas ventas o para sus próximos clientes de cómo mostrar algunas propiedades. Les recuerdo, las mejores propiedades y los mejores inmuebles se encuentran en La Moody. Pues bueno, estamos ahora sí con nuestro primer invitado del primer capítulo de Constitución Inmobiliario. Venga, aparte de manteles largos, ¿no? O sea, obviamente el primer invitado tenía que ser de La Moody. Claro, o sea, no había otra forma, ¿no? Entonces tenemos, pues bueno, yo creo que a la cara más fuerte de La Moody aquí a nivel nacional, que él es Daniel Narváez, bienvenido, director nacional de marketing de La Moody. Entonces, bueno, Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, a ver, platícanos, ¿quién es Daniel? ¿Qué es La Moody? Platícanos un poquito de ti y de lo que estás haciendo ahorita en La Moody y de qué trata La Moody. Tocayo, genial, muchas gracias por la invitación. La verdad es que está padrísimo estar platicando acá. Y, pues bueno, sí, soy director de marketing a nivel nacional de La Moody, plataforma inmobiliaria, página de internet, si quieren verlo así, donde se anuncian inmuebles, ¿no? Para compartirlo y que quede claro. La verdad es que ha sido brutal el crecimiento que hemos tenido. Está muy padre también. Ha sido una experiencia retadora en muchos sentidos. Mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque empezamos siendo 30 personas en la compañía, ¿no? Donde, pues, empezamos ahí viendo qué estrategias íbamos a implementar, cómo íbamos a crecer la página web para anunciar cada vez más proyectos inmobiliarios, casas, ¿no? De segundo uso incluso, o sea, vaya, todo el inventario a nivel nacional, ¿no? De pronto ahorita ya somos 500 personas en la empresa, ¿no? Entonces, prácticamente sí. O sea, prácticamente... ¿500 personas? Pero ese crecimiento fue del año pasado a la fecha. Éramos, hace año y medio, éramos 100 personas en la empresa en total. Y en año y medio, 500 personas, ¿no? O sea, es un crecimiento muy fuerte. Obviamente también se debe a una adquisición que tuvimos, ¿no? De un conglomerado de empresas de Dubai, del sector inmobiliario. Entonces, pues, es parte de ese crecimiento y sobre todo el liderazgo que vamos a tener ya, de manera muy contundente, este año, ¿no? Entonces, la verdad es que desde que iniciamos operaciones, al final la misión es conectar oferta-demanda. Toda la gente que busca anunciar un inmueble, llámese asesor inmobiliario independiente, o llámese la gran franquicia inmobiliaria, o desarrolladores inmobiliarios, por supuesto, conectarlos con toda esa gente que está buscando comprar o rentar algún tipo de inmueble, el que sea, una casa, un depa, un terreno, un local comercial, vaya, en general. Nosotros nos especializamos en la parte de bienes raíces, punto, se acabó. No anunciamos coches, no anunciamos cualquier otra cosa que no sea un bien inmueble. Maravilloso, ¿eh? Ok, maravilloso. Dani, pues yo preparé algunas preguntas para ti, ¿no? Y la primera que tengo, justo tocando el tema que acabas de mencionar, ¿cómo puede tener éxito un bróker independiente o una agencia que va empezando en tu portal versus agencias tan grandes que invierten cantidades de dinero mucho más fuertes? ¿Qué tiempo le podrías dar a todos aquellos que están empezando a tocar estos portales y que dicen, ¿sabes qué? Pues mi anuncio a lo mejor va a estar hasta abajo porque no tengo tanto presupuesto. ¿Qué tiempo les darías a ellos? Pues mira, la verdad en el tema inmobiliario yo creo que el reto está en la diversificación de la inversión. ¿Por qué? Porque entre más canales tengas, entre más estrategias de comunicación tengas también, vas a tener más éxito. Eso es una realidad. ¿Qué te da de ventaja un portal inmobiliario? Pues de entrada acceder a un volumen importante de gente que está buscando propiedades, ¿no? Tan solo en nuestro sitio tenemos 5 millones de personas que están buscando al mes. Entonces ya sumarte a un portal, de entrada ya te da acceso a mucha gente que está buscando un bien inmueble, porque lo digo, o sea, no anunciamos otra cosa que no sea una propiedad, versus el tráfico que podrías tener o las visitas que podrías recibir tu propia página web, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente posicionar una página web requiere muchísima inversión, no solamente económica, sino de tiempo y de mejores prácticas, que no es nada sencillo, ¿no? Todo esto que a lo mejor es muy técnico, pero para que tu página web aparezca al momento de que buscas cualquier información, ya no digas departamentos en venta en Rivera Maya, o casas en renta en Tulum, no. Cualquier aspecto del sector inmobiliario para que aparezca hasta arriba de los resultados de cualquier buscador, de cualquier tipo, o sea, Yahoo, Bing, los que sean, Google, por supuesto, principalmente, son muchas estrategias, muchas mejores prácticas. Entonces, quien va comenzando, evidentemente, tampoco tiene que ser experto en marketing y en el punto y coma técnico de lo que se debe implementar. Tienes que recurrir expertos que te ayuden a que tú vendas, a que tú generes una comunicación más amplia, más abierta, pero enfocando los recursos y las estrategias en quien debes de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el principal ventaja. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues diversificar. Yo creo que es algo que es una tendencia muy importante ahorita, hay un fenómeno que es el tema de la economía del sharing, por ejemplo, ¿no? Toda la parte, incluso digital, está creciendo muchísimo con la pandemia, fue un boom donde cualquier persona prácticamente ya, quien no era nativa en digital, quien no tenía una red social, pues gracias a la pandemia que crees, hoy sí, ¿no? Y es parte de las estadísticas que hemos detectado. La gente que antes, por ejemplo, no sé, 60, 70 años, que a lo mejor nada que ver con una red social, hoy sí ya tiene Facebook, ¿no? Y de pronto los memes que compartían, hoy veo las reuniones familiares y antes era de que, hijo, pélame, ¿no? Y es me caso porque deja el celular. Y ahorita ves las reuniones y es las tías, los abuelos, los que están ahí, pero sí, sí, los que están viendo el celular, quienes están compartiendo memes, ¿no? El clásico piolín que en los chats de WhatsApp, ¿no? Eso llegó a acelerar la pandemia, al final de cuentas. ¿Qué hizo? Pues abrir las puertas a un mercado más amplio, a más audiencias, gente que antes no tenía ni idea de la parte digital, hoy sí la tiene. Entonces, al final de cuentas, te tienes que posicionar, volviendo al punto, el asesor independiente que va iniciando, etcétera, etcétera, posicionate como un experto en la materia. ¿Ok? Tú sabes de procesos legales, tú sabes de procesos fiscales, de por qué inmueble A te conviene más que inmueble B. En eso tienes que posicionarte. Ahora, ¿cómo vas a acceder a un mercado que estás buscando? Pues, de entrada en tus propias redes sociales. ¿Por qué? Porque tienes que capitalizar tu contenido, tu expertise, tu conocimiento y acceder a un volumen de mercado que, por supuesto, está interesado en que lo asesores. Es un mundo de informaciones muy difícil del sector inmobiliario. Ah, bueno, pues aprovecha y apaláncate de todo ese conocimiento. Utiliza tus propias redes sociales, pero también, pues, diversifica tu inversión para que entonces hagas la mezcla perfecta, tengas un mercado más amplio, una audiencia más grande, pero tú siendo un referente en la materia. Ok, entonces, como resumen, me queda que para estos pequeños que quieren empezar con el tráfico que está teniendo a esta página de la Moody, aunque no seas el mayor inversionista, aunque no necesitan los millones, probablemente vas a llegar a ser visto, ¿no? Totalmente, exacto. De entrada ya tienes acceso a un mercado amplísimo. Ok, perfecto. Yo tengo muchas preguntas y quiero aprovechar que eres el director de Mercadotecnia, porque nosotros en ventas siempre estamos hablando con gente de ventas, y la parte de Mercadotecnia yo creo que es la base del tema inmobiliario, sobre todo ahorita, donde tienes que llamar la atención del cliente sí o sí. Nosotros en Riviera Maya estamos muy acostumbrados a campañas en Facebook, en Instagram y en Google, es donde todos nos estamos peleando a los clientes. Al mismo. Yo quiero saber, porque no conozco mucho de la Moody, me interesa muchísimo saber cómo puedo diversificar mis campañas de Mercadotecnia, mi capital de inversión de Mercadotecnia, para también usar la Moody como una proyección más de los inmuebles que tenemos para tener mayores éxitos en venta. Te doy un poquito de referencia. Por ejemplo, yo antes siempre decía que una buena agencia convertía uno de cada 50 a uno de cada 100 prospectos o de cada 100 leads, viniendo de Facebook, Instagram y Google. Y ahora yo veo que cada vez esa tasa de conversión baja más, ¿no? Ahora yo veo que necesitamos 200, 250 leads para cerrar una venta y se vuelve bien complicado. Me encanta la digitalización y mi pregunta es, ¿cómo usamos la Moody como una parte de nuestra estrategia digital? ¿Y cómo tu experiencia en Mercadotecnia se ve reflejada en los resultados que tienen en el portal inmobiliario? De esos 5 millones de personas que están buscando un inmueble, ¿cuántos cierran? ¿Cuánta gente realmente se vuelve una venta? Claro. Tocaste un tema importante que es el tema de atención. Vivimos justamente en una época que se llama economía de la atención. Hoy a la atención se le da un tratamiento de bien escaso, literalmente, ya es un concepto económico. Entonces, ¿qué ha fomentado? Que todas las empresas, desarrolladores, agencias, portales inmobiliarios, todos los que estamos interesados en ese comprador final, pues cada vez inyecten, inyecten, inyecten más lana, en cualquier canal. Entonces, eso ha fomentado que esa atención sea más importante que nunca. Y eso se da en cualquier industria. La verdad es que no es solamente en real estate, en cualquier industria. Pero hablando específicamente de real estate, pues cada vez es más. Entonces, lo que hemos hecho, y por qué hemos crecido mucho también, es por qué hemos diversificado también esquemas y estrategias de comunicación. No es solamente crecer tu página web, posicionarte y aplicar las mejores prácticas para tener ese mejor posicionamiento. No, también lo decía, la inversión económica. Este año vamos a crecer el triple de la inversión en la parte digital. No hablo de anuncios en redes sociales, no. Hablo de la inversión de los motores, de las entrañas del portal per se, para tenerle o darle mucha más exposición a nivel digital. Y que todas las agencias inmobiliarias, brokers independientes, agencias, franquicias, etcétera, que se anuncian con nosotros, tengan más tráfico, tengan más visibilidad y por lo tanto puedan convertir mejor. Al final de cuentas es eso, llamar la atención del comprador final. Tenemos muchas estrategias, entre ellas, por ejemplo, estamos lanzando home tours, donde justamente estamos comunicando más el valor agregado de la propiedad. No se trata de decir ahora ya, son tres recámaras, dos lugares de estacionamientos, 50 metros cuadrados, porque además cada vez los departamentos son más pequeños. Entonces, no es eso. Se trata ahora de darle vida al inmueble. ¿Qué te está ofreciendo el inmueble? ¿Cuál es el estilo de vida que te da tal cual? ¿Cuáles son sus atributos? Sí, la parte arquitectónica y lo que quieras, porque eso al final le da al comprador la parte de seguridad, pero es hacerlo más sexy, es hacerlo más atractivo. ¿Qué te voy a ofrecer? Entonces, ¿esa tensión viene de la Moody o la Moody es un intermediario que pone frente a la gente un anuncio y entonces la atención se la da el desarrollador? ¿Qué tanta es la interacción entre la Moody y quien quiere vender un bien inmueble? Es que es todo. Al final te apalancas de toda la infraestructura que la Moody posee, porque tú como individuo, como empresa, aparte, imagínate todo lo han vivido. ¿Cuántos esfuerzos tienen que hacer para llamar la atención? O sea, de entrada, tener visibilidad digital, tener una página web, unas credenciales, unas redes sociales atractivas, etc. Generar tus contenidos, porque es tal hacha, es diario, 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 y es mucha inversión de tiempo. Aparte, súmale eventos, porque tienes que tener una red de networking, relaciones públicas, porque en el sector inmobiliario es altamente social. Entonces, es un ámbito 360 grados. O sea, sí, la Moody es digital, sí, somos tecnología, sí, pero somos la primera etapa de todo ese funnel, de todo ese proceso comercial de un inmueble. Pero además de eso, generamos eventos, además de eso tenemos redes sociales, además de eso, vaya, N cantidad de estrategias internas que lanzamos, y toda esa infraestructura es en la que nuestros clientes se apalancan, porque justamente ya no se tienen que estar, ¿sabes? En el día a día haciendo sus propias estrategias. Lo tienen que hacer, sí, para tener presencia digital, pero cuando me preguntan, oye, me conviene meterle más lana a mi página web para que tenga visibilidad, ¿sabes? O sea, está bien, porque al final es tu carta de presentación, ¿no? Hoy sí dices, ay, toma mi tarjeta, la voy a tirar pasado mañana, ¿no? Se me va a caer o la voy a perder. Tienes que estar en internet, que está buscando lo que quieres vender. Ahora, si me preguntas, ¿quiero estar arriba de la Moody cuando alguien ponga departamentos en venta en Tulum? Híjole, va a estar muy difícil, porque son... ¿Cuánto es una inversión promedio en la Moody? ¿Cómo funciona? ¿Se puede promediar, no se puede promediar? Hablamos de millones de pesos al mes, millones de pesos al mes, para tener presencia, y eso no depende... ¿Pero de los que quieren anunciarse en el portal? O sea, de una agencia, de un asesor independiente... Ah, no, hay una parte muy padre también de la Moody es que hemos diversificado mucho nuestro portafolio, sí, de productos, etcétera, productos core, que al final es el portal inmobiliario y todo, pero es más bien dependiendo también de la estrategia, del budget que se tenga disponible y demás. O sea, creo que hemos evolucionado muy padre en esa parte, porque somos cada vez más consultivos, que, oye, cuesta cinco pesos y no me bajo esos cinco pesos. No, a ver, exploremos, ¿qué presupuesto tienes? ¿Cuál es tu inventario? Porque también es cada vez más sofisticado. Esa tensión también se la dan. Ah, sí, claro. Tenemos ahora un área que se llama Customer Success y justamente se dedica a eso. Oye, ¿cómo es tu etapa de vida como desarrollador, como agencia inmobiliaria? ¿Cuánta lana tienes disponible? ¿Cuánto inventario tienes? Vamos midiendo cómo vas teniendo resultados y si no, ah, pues cambiamos, hacemos un switch. Es que creo que ahí lo más inquietador que nos puedes dejar sobre esta mesa es de todo ese movimiento de gente que está buscando bienes inmuebles y de todos los clientes que tiene la Moody que son los que se están anunciando, me imagino que tú tienes información súper buena de cuánto inventario realmente se está moviendo a nivel nacional, ¿no? Y cuáles son las zonas que más inventario están desplazando. Sí. Eso es a mí algo que me interesa muchísimo para poder resolver la pregunta inicial. Si Riviera Maya sí es referente en comparación a todos los demás destinos que tiene la Moody. Sí, no, totalmente. Yo creo que Riviera Maya para mí sí es una tendencia. Yo creo que es algo que va a crecer, por supuesto. De hecho, Tulum ya lo vemos en digital. Todo lo que se busca ya es una marca, ¿no? El extranjero ya lo ve como un lujo. O sea, comprar una propiedad en Tulum, o sea, lo están apreciando como un lujo, ¿no? No es, o sea, ya es una marca, más que Riviera Maya es Tulum, la marca, ¿sabes? Entonces, al menos en lo que corresponde en la parte digital. Lo decían, México es un país riquísimo, súper amplio, hay mercado para todos los segmentos, lo hemos visto. O sea, sí, a lo mejor en volumen de búsquedas, a lo mejor la gente en el 60 por 65% de las búsquedas es propiedades que no rebasen los 3 millones de pesos. Eso a nivel nacional, ¿no? Ya de ahí le vas restando, ¿no? Presencial Plus, Premium, etcétera, etcétera. Pero al final hay mercado de todo. La pandemia también movió N cantidad de cosas, diversificó aún más de lo que ya tan diverso era el sector inmobiliario, ¿no? Lo estamos viendo en tendencias, por ejemplo, como colonias o ciudades secundarias, donde justo la gente por dos factores se está cambiando o está buscando diversificar sus inversiones. Por un tema de seguridad económica, principalmente, como en un tema de adaptarse a su nueva realidad que es el famoso home office. Eso también pasó mucho. Oye, si de pronto toda mi familia tenemos que estar trabajando y los hijos además tomando clases en línea, me vuelvo loco con el ruido con que no tengo un espacio, ¿sabes? Viable y adaptado para. Entonces, eso fomentó que, oye, me desplazo. Y lo estamos viendo en las estadísticas donde Morelos es a nivel nacional el estado con el mayor crecimiento de su propio desempeño de un año versus otros. Morelos, Estado de México. No, está chido el Morelos, pero por. Morelos, primer lugar es Morelos, segundo lugar Estado de México, tercer lugar Querétaro, cuarto lugar Puebla, quinto lugar Jalisco, sexto lugar Quintana Roo. Hasta el sexto entonces no somos tan tendencia. No, pero sí, si lo ves en temas de desempeño a nivel nacional es claro, un crecimiento muy fuerte, es muy muy fuerte. Ya si hablas de participación en la demanda, ah bueno, en las búsquedas, bueno, ahí ya estamos hablando de. Pero desplazamiento, o sea, yo sé que invierten millones en llegar a muchísima audiencia, pero desplazamiento de inventario, ¿lo tienen calculado? ¿Cuánto inventario se desplaza a través del portal? Bueno, es que eso es muy distinto porque al final, sí, es que al final no son transacciones digitales al final de cuentas. Por un lado, sigue México estando muy verde en ese sentido, ¿no? En digitalizar y en poner todo muy transparente desde ese punto de vista. si se cerró o no? Sí, claro, además, y depende mucho la verdad como de las propias métricas que cada empresa tenga, que tan eficientes sean sus procesos comerciales y también que tan transparentes sean, yo como cliente, o sea, ustedes como clientes de la Moody, pues me pueden decir no vendí, porque pues te conviene que te dé un destacado más, un mes gratis de publicidad, que te suba X porcentaje de tu inventario más tiempo, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta que en las renovaciones pues le inviertes más. ¿Por qué? Entonces te di resultados, ¿sabes? ¿Quién invertiría más si no te está dando resultados? Ese es un gran problema de México. Es lo que te iba a decir. O sea, en Estados Unidos hay un MLS, que para los que no saben qué es un MLS, es un portal donde están todas las propiedades que se están vendiendo, todos los agentes que se están vendiendo y todo está centralizado en un portal donde tú puedes decir si en Zillow subimos una propiedad de Nostin, Texas, se desplaza en 21 días promedio, ¿no? Esa es información que no tenemos en México. No. Siento que es casi imposible. Transparencia lo vemos también nosotros incluso. El nuevo grupo que nos adquirió de EMPG que les digo tiene Headquarters, la sede, en Dubái. Cuando ellos iniciaron allá operaciones como portal inmobiliario eran el lugar décimo quinto, ¿no? En tres años lograron posicionarse en primer lugar en Dubái. Entonces, imagínense el conocimiento que tienen estos nuevos dueños del sector inmobiliario que obviamente repercute en eso y justo es lo que dicen. O sea, Asia está tres años luz hablando de tecnología y obviamente donde se están enfocando este grupo son mercados emergentes donde justo ya en países como Estados Unidos, Italia, etcétera, pues ya hay actores que ya están muy posicionados. En estos países emergentes no hay un, no hay una única marca, ¿no? Que lidere todo y hacia allá vamos. Entonces, justo es ese crecimiento el que vamos a tener y se trata mucho de eso, de la profundidad en el conocimiento del sector inmobiliario, de tan amplio y tan diverso que es. Yo quiero opinar un poquito. Yo nada más, yo nada más quiero... Ya le toca a Emanuel. No ha preguntado la grana acá. No ha preguntado nada más el hilo de esto, hablo de la... Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. La verdad es que soy el interruptor. La verdad es que algo que me llama muchísimo de la Moody que de verdad me cambió hacerte la forma de pensar cañón, que al final para mí un portal inmobiliario es cuánto tienes y dónde te pongo. Hasta el día de hoy para mí es cuánto tienes y te voy a colocar ahí súper destacado. Ajá, hiper destacado, mega archi, destacado. No, no. Ni siquiera es uno. Oye, a ver, ¿por qué quieres ser un súper destacado? Sí, no, claro. Desde el por qué no necesitas, a lo mejor necesitas algo que estás necesitando. Me gusta mucho. Muchas gracias por eso se la mudí. Quiero aprovechar por ese comercial. La verdad es que si buscan anunciar sus propiedades, acérquense a la Moody. Gracias a Dios. Pero sigo pensando que a este güey le pasan un cheque. Sí, me parece que sí. Desde el primer episodio estoy seguro que le llegue un cheque de la Moody. Tranquilo, puedes estar en la nómina si quieres. Ya somos 500. Ya somos 500. Exacto. Bueno, yo nada más fíjate que me puse a hacer la tarea, la neta, a ver, la Moody, yo te conozco ya desde hace unos años y la neta sí he visto el crecimiento exponencial tuyo de manera personal y obviamente de la empresa, es que están preguntando este tema de que cómo me posiciono y qué hace, o sea, entendemos que la Moody es un portal en sí con sus propios motores de búsqueda, entonces al tener su propia tecnología de motores de búsqueda también necesitas saber cómo anunciarte, necesitas conocer el portal, no es nada más te pago y me desafano, o sea, hay que trabajar tus propiedades ahí mismo. Incluso estaba viendo dentro del material que saca la Moody tienen hacks, o sea, ustedes enseñan. ustedes enseñan que también es algo importante que sepan los asesores nuevos que tienes que aprender a manejar los hacks para aparecer incluso con presupuestos bajos en posiciones altas, ¿lo estoy en lo incorrecto? No, totalmente de acuerdo, de hecho el año pasado lanzamos la Moody Hacks que son eventos que de hecho este año ya van a ser presenciales, by the way, el comercial, me lo aviento, vamos a lanzar el evento de la Moody Hacks este año en Cancún justamente, por supuesto que sí los vamos a invitar, por supuesto que sí, nada más les confirmamos la fecha, pero vamos a migrar la parte presencial de estos eventos y es justamente eso, trucos, consejos, mejores prácticas, cosas que como asesor inmobiliario, como desarrollador inmobiliario, apliques, punto, o sea vivimos en un estilo de vida tan dinámico que lo que les decía, tienes que captar la atención, tres segundos, punto, si no en un clic ya estoy buscando en otro lado, lo mismo en la asesoría inmobiliaria, tenemos clientes que reciben leads y contactan, porque eso sí lo medimos por supuesto, contactan al prospecto tres días después o no me contestó a la primera y pues ya, no le vuelvo a marcar, es trabajo en equipo, por mucha tecnología que apliques, por mucha innovación, etcétera, etcétera, también es un tema de tener estos procesos comerciales bien pulidos, entonces es un, es una herramienta, es un medio, te apalancas, accedes a un mercado muy robusto de gente, pero si internamente no haces tu chamba, pues por supuesto que no vas a vender, entonces es un trabajo en equipo. Te pongo el balón, te lo centro, la bajas de pechito y lo disparas. La calabacea. Exacto. Hay que saber. Exacto, exacto. Pues la neta que chido y yo de manera personal sí creo, o sea, el marketing, yo también lo veo como mercadólogo, ¿no? Es cómo era el marketing antes, te anunciabas, ponías un espectacular, afuera de la propiedad ponías tu callardete, los postres, agardetes, mandabas a hacer volantes, te vas 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 a hacer volantes, lonas de crucero, ¿ah, sí? ¿Me tocó operarlas? ¿Tú las operabas? Bueno, no, o sea, qué pena. Ya di la verdad, ya di la verdad. También puse lonas de crucero para mis desarrollos y funcionaba, la gente iba con su flyer y decía, wow, eso es un link chingón, pues es que es eso mismo, diversificar, pero ahora en digital, ¿no? O sea, no, y sigue habiendo el mercado tradicional que, oye, quiero vivir en tal y buscas y todo. ¿Puedes poner eso acá? No he visto a nadie. No, ya no pongan más basura. Ese es otro, eso es un tema importante. Sí, claro. Digital, sí. Digital, una pantallita. Pero es que yo creo que ese es, yo creo que todos en esta mesa, el mismo objetivo que tenemos es que el cliente nos busque a nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo te pones en un escaparate para que el cliente te busque? Ya cambió las reglas de este juego, digitalmente cambian muy constantemente, es impresionante y si volteamos a ver países como Estados Unidos que en bienes raíces está avanzadísimo. Sí, claro. Pero porque llevan una estructura y una organización y un set de reglas claras, bien duras y bien claras, tienen un avance impresionante. O sea, yo sí estoy sorprendido con las estadísticas, pero también estoy sorprendido con lo difícil que ha sido para, por lo menos para Towers Capital, y siendo 100% transparente, el obtener buenos clientes a través de medios digitales. Nuestro negocio, porque también creemos en el tema de la atención, o sea, es nuestro bien más sólido, más fuerte, más trabajado. Claro. Nuestro negocio, el 70% son referidos. O sea, nosotros atendemos bien a un cliente y nos trae a otro y es ahí donde está mi mayor parte del negocio. Invierto, no tienes una idea de cuánto y de hecho no me gustaría ni siquiera decir el número porque es muchísimo, en generación de contenido digital y en campañas digitales que no me dan los mismos resultados que me dan mis sistemas de referidos. Entonces, por eso mi pregunta, ¿cómo la hacemos para digitalmente hacer que el cliente nos busque a nosotros? Porque un cliente que levanta el teléfono y te dice, oye, Diego, quiero saber más de tu desarrollo, es un lead muchísimo más caliente que uno al que le tienes que hacer un cold call para saber cómo se llama, qué quiere, por qué lo quiere, cuánto quiere invertir y demás. Entonces, esa creo que es la, pues ahora sí que lo más importante de Holy Grail de la mercadotecnia, de cómo le hacemos para que el cliente, a través de todas estas estrategias, a través de la Moody, levante el teléfono y nos busque, que busque hacer una inversión. Creo que eso es algo que todavía no logramos y por eso los costos de los leads están por los cielos ahorita porque todos estamos compitiendo en las mismas plataformas. Se metieron a la misma caja. Exacto, pero es verlo como un todo al final de cuentas. Insisto, tanto en este tema de omnicanalidad porque al final tienes que diversificar y tienes que tener claro tu proceso de que sí, tienes que estar en un portal como la Moody pero también tienes que hacer eventos y tienes que apapachar al cliente porque al final es tu ciclo comercial. Sí. O sea, es justamente tu ecosistema comercial. Otra pregunta que te quiero hacer porque me interesa mucho y a veces yo tengo como ciclos en los que estoy muy participativo en redes sociales y después me cansa un poquito porque es un trabajo impresionante en las redes sociales personales porque yo veo que digo, tú evidentemente estás promoviendo la Moody pero también tus redes sociales están muy enfocadas a bienes raíces y por lo que veo muy bien trabajadas porque se sienten muy orgánicas. Gracias. ¿Qué tanto eso el tener un personaje digital influye en el éxito de bienes raíces desde tu perspectiva? Porque los grandes como Gary Vee, Ryan Serhant dicen si no existes en medios digitales no existes. Y yo lo creo fielmente. Yo creo que si no hacemos un esfuerzo por existir en redes sociales vamos a estar completamente desplazados en el futuro. Aquí la clave yo creo que te diría ser auténticos. O sea, ahorita mencionaste una palabra personaje. No es un personaje. Es la persona. Exacto. Es tu esencia. Y la gente te va a comprar a ti y a lo mejor va a engancharse más contigo que con Emanuel. Y a lo mejor Emanuel sabe más. Por decir un ejemplo. O sea, no estoy comparando. Pero quien te va a comprar a ti es con quien hizo más click contigo con el mensaje que estás transmitiendo. Entonces no es cuestión de hacer un personaje porque por personajes hay n cantidad en redes sociales. Y hay muchísimos influencers. Sí, 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 sí. Pero al final es eso. O sea, ya te llegas a un personaje y no. Es la persona quien te está asesorando en este caso. Y sí, Ryan Serhant tiene toda la razón. Tienes que estar en digital. Pero inyectar tu esencia siendo tú. Ser genuino. No hacer las cosas nada más porque sí. Es lo que realmente vas a aportar. Tengo una pregunta. Estuve investigando un poco sobre ti y vi una entrevista en la cual platicabas que justamente cuando empezó la pandemia hubo una reducción entre el 18 y el 22% de búsquedas. En 2020 justo. Justamente. Ahora que empieza la recuperación ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? No, pues ahorita estamos la verdad es que en mucha recuperación. Creo que hubo un factor de demanda acumulada. Creo que eso es factor clave en el tema de la gente que cuando empezó la pandemia ¿qué sucedió? Mucha gente perdió su empleo desafortunadamente. A muchas la corrieron. A muchas le redujeron el sueldo. Muchas ni siquiera han regresado a tener el esquema de ingresos que tenían aún sin ser corridos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Fue, no, espérate. No va a comprar ahorita. No sé qué va a pasar con mi chamba. No sé qué, etcétera, etcétera. El nivel de incertidumbre ¡pum! Así. Entonces, eso frenó y desaceleró mucho la comercialización de inmuebles. Llega un 2021 donde pues de alguna manera ya hay vacunas, la gente ya está viendo que a lo mejor ya no se está muriendo tan fácil. Vaya, hablando macro, ¿no? Por supuesto. Yo sé que desafortunadamente muchos hemos perdido alguien cercano, desafortunadamente, pero en ese factor de alguna manera ya hay más luz. Al menos ya sé cómo responder, ¿sabes? O sea, ya estoy más preparado, ya no me agarró en curva como cuando empezó en marzo de 2020. Y ya hay acción, ¿no? Ya hay acción. Mala o buena, ya hay acción, ¿sabes? Ya no está inactiva, ya hay movimiento. Y al final, no, back to basics, sector inmobiliario, todos necesitamos dónde vivir. A lo mejor no me alcanza para comprar, rento, pero al final la operación sigue estando, ¿sabes? Entonces, ¿y tú crees que...? Es un producto al final de cuentas de primera necesidad, ¿no? ¿Crees que muchos de los, bueno, no mexicanos en el mundo, nos dimos cuenta que tal vez nuestros espacios no nos gustaban para estar en casa? ¿Crees que es un factor real o solo es una fantasía que todo el mundo quería cambiar nada más de locación? No, 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 yo creo que es una realidad, sí por mera necesidad, el ejemplo que les decía, oye, nada más por mera comodidad de tener un espacio donde yo pueda trabajar, pero también es un factor psicológico, hay seguridad, mucha gente perdió, o sea, nos dio en el punto clave de la vida donde te das cuenta que es tan efímera y que el día de mañana tú puedes morir, porque en un inicio te decían que el segmento vulnerable y los diabéticos y los hipertensos y los adultos mayores, no es cierto, hubo chavos de 20 años que se murieron, fit, pasó en la compañía desafortunadamente en la mudé un empleado super fit, mucho ejercicio, etcétera, pum, le dio COVID y se murió, ¿cómo? Si los medios nos dijeron que se moría la gente vulnerable, él no era una persona vulnerable, ¿por qué? Entonces esto al final de cuentas genera un factor psicológico donde la gente dice placer, o sea, voy a vivir bien, entonces, quien no pudo comprar el departamento de 8 millones de pesos residencial plus, sí lo rentó, porque dijo, quiero vivir en el albergue, quiero echarme un clavado cada vez que regrese de nadar, quiero ponerme a correr, quiero vivir en la zona donde me ofrece el lifestyle que tal, muchísima migración, muchísima migración, y si de pronto no me podía comprar la casa del Valle en la Ciudad de México, me la compro en Querétaro, por eso creció tanto Querétaro, por eso creció Morelos, por eso creció el Estado de México, si lo quieren ver así, claro, por zonas, hay que hacer un dip, ¿no? para ver dónde, qué zonas, pero en macro es factor psicológico, placer. Qué chido, ¿eh? Tú que estás con mucha estadística en las manos, ¿cuál crees o qué ves de tendencias nuevas, ¿no? Porque aquí queremos empezar a hablar como temas de Proctech, aquí, por ejemplo, mi compi tiene un proyecto de blockchain muy fregón, entonces, ¿cuál es la tendencia? Call in, wellness, así, pero tú, ¿qué ves? Bueno, a ver, espérenme tantito, exacto, exacto. ¿A cuántos capítulos lo vamos a invitar? Eso ya es otro tema más amplio, la verdad. No, pero, a ver, yo creo que sí este factor, y aunque suene a algo que ya se haya dicho mucho, pero sí el tema de economy sharing, yo creo que es lo ganador, o sea, por eso es que hay tanta tendencia al respecto, hasta en la parte corporativa, A ver, explícame eso. Sí, de todo lo co, co-living, co-working, o sea, yo creo que ese es un factor que va a seguir creciendo. ¿Co-owner, por ejemplo? Pues aquí, por ejemplo, se da mucho la parte esta de lock-off, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso no se da en Ciudad de México tanto, a lo mejor sí en zonas muy, muy... Yo lo conocí aquí nada más, nunca lo había visto. Aquí es el rey de lock-off, por ejemplo. hay muchísimo más lock-off, si ves Playa del Carmen, existen dos habitaciones, no hay tanto lock-off, no sé si se han dado cuenta. Aclaración rápida para la gente que nos ve de otros estados lock-off es un departamento que se divide en dos habitaciones con dos accesos diferentes donde tienes tu cocinetita en un pequeño estudio y en el otro tienes todas las amenidades del departamento. Para que lo pueda rentar en Airbnb y al mismo tiempo lo pueda rentar. Dos por uno, papaya. Se llevan dos por el precio de una propiedad. Es correcto. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Y lo mencionaban hace rato en el tema de la asesoría inmobiliaria. Tú lo mencionaste en el tema de sí, ahora compartes y compartes y ya no es el win-win, ya es win-win-win-win-win-win. Sí, ¿por qué? Porque es eso. O sea, hoy se trata de diversificar la inversión, es de generar una red más amplia de contactos, es eso, compartir, ¿no? En la medida en la que se comparte. Y en el tema de bienes raíces también, digo, gran parte y me aviento mi comercial de Taucap por la que existe este tipo de crowdfunding o de co-sharing o de co-profiting, es porque hay que abrirle y creo que también ese es un objetivo de todos los que estamos sentados en esta mesa, hay que abrirle las puertas a una audiencia más grande para que sea más factible invertir en bienes raíces. Porque, ojo, no cualquiera invierte en bienes raíces, porque no cualquiera tiene ni el capital ni el acceso a crédito y el porcentaje de gente que es dueño de su propia casa es bien poquita, ¿no? Entonces, creo que eso es bien interesante y definitivamente yo siento que todo el tema de co- va a comunidades, ¿no? El cómo vamos a vivir en el futuro va alrededor de una comunidad, ya cada vez más las colonias se están definiendo por cómo vive la comunidad, ¿no? Si es una comunidad fit, pues hay restaurantes que son veganos, que son vegetarianos, que tienen ese tipo de wellness, o sea, las comunidades en grandes ciudades ya se están segregando muy bien, separando muy bien a través de todo lo que tú estás diciendo. Ahora, yo sí quiero hacer una pregunta como para darle una vuelta en curva a esto y creo que debería de ser una pregunta que deberíamos devolver tradición en ecosistema inmobiliario y es con toda la información que tienes del ecosistema inmobiliario nacional de México, ¿tú dónde invertirías, Daniel? Uf, qué fuerte. Teniendo cuánto capital. La verdad, Estado de México, muchas gracias. Es que a ver, mucho obvio, a ver, depende mucho como de la etapa de vida, muchas cosas, Hace dos años yo dije, voy a rentar toda mi vida porque, ¿para qué? No quiero construir patrimonio, no quiero tener hijos, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿Para qué? De pronto, se da una oportunidad de comprar un terreno, compré un terreno, construí una casa, entonces ya ni siquiera compré un producto final, ya diseñé mi propio proyecto, ¿no? Pero fue un cambio de dos meses, así, o sea, en dos meses lo decidí. Entonces, te diría en ese sentido, ahorita en este punto, yo vería donde, ya lo vería más como en un tema de sí patrimonio, pero que a su vez porque no yo lo pueda disfrutar y definitivamente sí invertiría aquí, en Riviera, o sea, sí, sin duda, o sea, porque al final es este factor, todo lo que hemos dicho, placer, diversión, crecimiento económico, se va a dar, se va a dar el crecimiento económico y es una región muy rica, muy diversa, lo decían hace rato, no solamente por la mezcla extranjera, la parte nacional también se está acercando hacia acá, justamente es por eso, por la calidad de vida que te ofrece. Bien, esa respuesta creo que nos hace mucho que pensar porque es bien interesante cómo las decisiones que tomamos en temas inmobiliarios, muchas veces, y tenemos que recordarlo, hablando de los jugadores del ecosistema inmobiliario, sobre en este caso los clientes, tenemos que recordar en Riviera Maya que no solamente estamos vendiendo retorno, inversión y plusvalía, estamos vendiendo calidad de vida y lifestyle, yo estoy sorprendido con la cantidad de canadienses, americanos, extranjeros, gente de otros estados que se está viniendo a vivir aquí porque disfrutan vivir aquí, sin importar el costo, es impresionante, es impresionante, entonces, bien, buena respuesta, si necesitas un asesor inmobiliario estoy a tesoros. Oigan, está bien, está bien, me la ponen difícil, no sé a quién le voy a llamar. Es bien importante, oye, estamos resaltando todo lo bonito pero también hay que hacer todo lo feo y ahí les va una, cuando voy al trabajo no puedo escuchar más de dos canciones, tengo que avanzarle al coro porque hago cuatro minutos a la oficina, eso sí está terrible. Está terrible, terrible. Pues bueno, señores, algo más que agregar aquí... No, pues nada, estar atentos a todo lo que vamos a estar lanzando, la verdad es que vamos a tener muchas nuevas estrategias, de verdad, consulten nuestros reportes inmobiliarios, creo que eso es una información de muchísimo valor, no solamente lo consultan desarrolladores, asesores inmobiliarios, nos hemos dado cuenta que lo consultan mucho cliente final pero con un perfil de inversión, entonces, eso es un super win para nosotros, la verdad es que... ¿Cómo los accesamos para la gente que nos está escuchando? Pues se meten a www.lamudi.com.mx, arriba hay una sección de recursos y ahí está el reporte inmobiliario, reportes del mercado inmobiliario y ahí ven toda la información, data estadística, completamente gratis de cualquier estado de la República Mexicana. ¿Puedes suscribir para que te llegue regularmente o tienes que...? Sí, en nuestro sitio, en el home, también se van hasta abajo y ahí se pueden suscribir a la newsletter y les llegan los correos electrónicos y toda la información de estadísticas. Se me hace raro, Poncho, que siendo empleado de la MUD, y es gratis. Mira, la verdad es que la información es... Es confidencial, es confidencial. Pues señores, muchísimas gracias, conclusiones, Poncho, Pues mi conclusión a todo esto, que a pesar de que hablamos de cuatro jugadores principales, al final, no sé, si pudiera contar, a lo mejor son 30, 40 personas las que pueden estar involucradas en una sola operación y lo que les quiero dejar es que sí es muy importante que conozcan a cada una y cada función que desempeña cada persona en una operación inmobiliaria. Ay, bien romántico, güey. ¿Y tú, brother? Yo, pues nada más, el tema de mercadotecnia es con lo que me quedo hoy, ¿no? La importancia de hacer una correcta segmentación de tu audiencia, de también hacer tu inversión de mercadotecnia correcta e implementar portales como la Moody creo que es una buena estrategia. Me comprometo a que Towers Capital la va a aprobar durante esta etapa que vamos a estar en Ecosistema Inmobiliario para que al final del podcast podamos platicar en un último episodio cómo nos fue con la Moody. Si alguien más lo quiere hacer excelente, excelente. Que lo hagamos para que podamos platicarlo otra vez en el futuro, ¿no? Porque creo que lo mejor que podemos hacer de tener este medio para comunicarnos con brokers es decirles cómo nos va a nosotros en el juego, cómo nos va a nosotros en la feria. Entonces yo me comprometo a que tengamos una segunda plática en privado para que me digas cómo acomodamos Towers Capital dentro de la Moody y darles a toda la gente que nos escucha los resultados que tengamos en estos próximos tres, tres, cuatro mesesitos de ecosistema inmobiliario. Muy bien, Daniel, ya se fue la primera. Y gracias por estar aquí. Muy bien, Yo me quedo con algo muy chido que es la neta salir como de nuestro ecosistema porque estamos como muy metidos en Riviera Maya, Riviera Maya, Riviera Maya y que vengan personalidades como tú de otros lugares y con el conocimiento que tú tienes pues la neta me entre mucho, ¿no? Entonces felicidades, felicidades por lo que se viene con la Moody y la verdad, la neta, es que algo tengo que reconocer de Dani es que a pesar de que es un crack es bien humilde, o sea, siempre que he tenido que consultarlo de manera personal ahí está disponible y eso habla muy bien de ti, muchas gracias, un honor, que se venga todo lo mejor y pues aquí estamos, ¿no? Vamos a probar la Moody. Daniel, déjanos tus redes sociales para que te sigan los brokers, por favor. Pues arroba la Moody MX en todos los canales, Instagram, TikTok, YouTube, en general, Facebook y Daniel Narváez, así tal cual. Daniel Narváez, tal cual, así te encontramos en redes sociales. Bueno, yo me despido con este mensaje justamente que dejan los cuatro, la verdad es que yo en estos momentos ya no interactúo tanto porque obviamente ustedes son los buenazos en todo este tema y les agradezco pues evidentemente todo el conocimiento vertido esta noche, el día de hoy que ya salió el podcast, ¿no? O sea, realmente mañana pero vamos a decir que es hoy, pues bueno, a la hora que lo vean pues bueno, ya participó en el evento Daniel con una conferencia que seguramente ahorita debe estar impactando durísimo a todos los más de 150 brokers que se metieron al Summit. O sea, viajamos en el tiempo. Viajamos en el tiempo, bueno, o sea, si estamos cabrones y les agradezco mucho todo el conocimiento, toda la luz, todo lo que pues bueno, hoy aprendimos muchos y pues nada, la Moody, muchísimas gracias por ser patrocinador oficial del podcast Ecosistema Inmobiliario. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Señores, nos vamos, esto es Ecosistema Inmobiliario, un podcast original de Heartbrokers. Gracias a la Moody. ¡Vámonos! Gracias. 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 ¿Estás buscando una propuesta única y exclusiva para el proyecto inmobiliario de tu cliente? Conoce CAIB, un desarrollo que ofrece una nueva forma de vivir. Lotes unifamiliares y macrolotes residenciales ideales para construcción. Una opción inigualable para invertir y para disfrutar de la mejor energía de Tulum. CAIB, un desarrollo creado por Grupo Emérita, empresa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo inmobiliario. NOACONDOS, la mejor ubicación para invertir, ofrece un modelo de negocio redituable a tus clientes, departamentos lock-off, ideales para renta vacacional ubicados en la zona residencial más cotizada de Tulum. Invierte en donde el mundo se divierte. Invierte en NOACONDOS Tulum, un desarrollo creado por Grupo Emérita, empresa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo inmobiliario. Esto fue Ecosistema Inmobiliario, un podcast original de Horror Brokers. ECO, el podcast.